Hola, bienvenidos a Unity Channel. Hoy estamos en la fiesta de gracia en Barcelona. Pero no son bonitos más cortos, eh. Espero que os guste. Aquí vemos unos copos de nieve. Aquí vemos un jacu. Y unas lámparas muy chicas. Aquí vemos unos ojos. Un elefante y una ciraja. Aquí vemos la fiesta de gracia. Ya llevan haciéndose doscientos años. Y aquí vemos un coche antiguo. ¡Un tesoro! 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 Aquí vemos descoletos y brujas, de miedo, del demonio, y aquí vemos los de cosas fantasmas, y una pampara, y el bicho de cosas fantasmas, y un pantano más gigante que yo. Bueno, eso es cierto por hoy. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.